Y esto va para ustedes ¡Vamos a ir a los joven! ¡Maluditos! ¡Vamos a ir a los joven! Un bombero que silba por las calles anunciaba El amor es el fuego Que cuando prende no apaga Un chiquillo, una rosa Y la luna, un sol te siga Tu pasador de aventuras Tu vencedora de olvidos Un extraño amor Un extraño amor tan mío Un extraño amor Un extraño amor Un extraño amor querido Y mira que pasó Que estás lavada en mi corazón Y mira que pasó Que te acarició mi corazón Y mira que pasó Que te acarició mi corazón Y mira que pasó Y mira que pasó Juan Carlos Pachor Un lugar escondido De esos que sirven de nido Con las manos sedientas Con las manos sedientas La que olvida vestido Un chiquillo, la rosa Y la luna son testigos Un chiquillo, la luna son testigos Y la luna, un sol te siguen Y la luna, un sol te siguen Y la luna, un sol te siguen Y mira qué pasó, esta es la historia de un perdedor Y mira qué pasó, me necesito, querido amor Dale, compadre, Paco Paco García Ruiz Un aplauso, García, hasta su casa, gracias